Rumba y gozadera, Ricky, súbelo Se hace leal Ya la saben, ¿cómo dice? Rumba y gozadera, Ricky, súbelo Ya la saben, ¿cómo dice? Rumba y gozadera, Ricky, súbelo Ya la saben, ¿cómo dice? Rumba y gozadera, Ricky, súbelo 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 Ricky, súbelo Rumba y gozadera, Ricky, súbelo Rumba y gozadera, Ricky, súbelo Repito Rumba y gozadera, Ricky, súbelo Repito Rumba y gozadera, Ricky, súbelo Rumba y gozadera, Ricky, súbelo